Bueno muchachos, fin de semana que hay un evento que tiene que ver con los perros que entrenan los bomberos para la búsqueda y de qué se trata, le contamos a la gente. Bueno, en principio es el departamento de K9 de la provincia de Córdoba, en la cual está integrado por su totalidad que son bomberos que entrenan perros. Nosotros, Corral de Busto, tuvo la suerte de tener dos bomberos que les gustase el tema y bueno, empezaron a visitar otros cuarteles, a ir a curso para ver cómo era, de eso se trataba, lo que ellos estaban buscando y bueno, felizmente lograron tener sus perros y entrenarlos y bueno, y conseguir un evento tan importante para Corral de Busto de que todo el departamento nos visite este fin de semana. Viene gente de qué lugares, por ejemplo, del departamento y si puede asistir también, digamos, la persona común, digamos, yo o algún padre con los chicos para ver qué se va a hacer en el evento. Sí, se puede ver, digamos, cualquiera puede ir. Vienen de La Paz, Río Tercero, Carlos Paz, hay de Córdoba, hay de Pascana, Aria, Carlota, hay distintos. Va a ser todo el fin de semana, a partir, ¿desde qué hora hasta qué hora? Desde las 15 hasta más o menos 20 horas, sábado, y el domingo de las 8 de la mañana hasta 12 del mediodía. ¿Algunas de las cosas, de las actividades que se van a realizar, por ejemplo, como si yo voy, soy una persona común y quiero ver qué actividad se va a realizar? Y está dividido en tres niveles, inicial, intermedio y avanzado y operativo van juntos. Y, bueno, están divididos en distintos lugares del predio. En la parte inicial solamente necesita el terreno limpio. ¿Por qué, digamos, el perro empieza a jugar y demás, a tirar? Son cositas livianitas, digamos. Bueno, ya en la parte intermedio, que es donde tenemos los perros hoy día, ya empieza a buscar el perro. Los nuestros ya, gracias a Dios, ya buscan los dos, el de Oscar y el mío, los dos. Y yo tengo una inicial. Pero ya buscan, ya buscan. Pero no buscan realmente como un operativo. Por eso están en intermedio. Ustedes dos son los que se encargan de entrenamiento. ¿Y qué animales tienen y cómo se trabaja con el animal? Nosotros tenemos labradores. Son los tres labradores. Y nosotros vamos a los encuentros. Y a la vez, el encuentro tiene el curso. El curso que te evalúa el animal y te evalúa a vos. Digamos, vos vas a llevar a tu perro. Te dice, a ver, ¿qué sabe hacer tu perro? Y sabe hacer esto, esto, esto. A ver, enséñame, te dice el instructor. Y el instructor evalúa. Mira, tenés que trabajarlo distinto. Trabajarlo un poquito así, digamos. Te va corrigiendo cositas. Ya tenés una tarea. Al mes que viene, dice, ¿trabajaste con tu perra? Sí, trabajé. ¿Qué tenía que hacerle? ¿Y tenía que hacer esto? Lo que te dijo en la clase pasada. Bueno, ve, enséñame. Te dice, y vos tenés que enseñarles la tarea que... Es verdad, digamos. El tipo te va evaluando si hiciste el trabajo o no. Digamos, si te ocupaste o porque capaz que no le diste bolilla en todo el mes. Y eso sí, tiene que darle por lo menos tres veces en la semana, a veces dos veces, intercalando los días. Con media hora, 45 minutos, suficiente. Más que eso, porque al perro también tenés que dejarlo con ganas, que espere, digamos, que quede con ansiedad, digamos, no cansarlo. Vos le das el... Digamos, vos al perro lo hacés que trabaja a tu manera, no que te lleve el perro a vos. Por último, la sensación tuya, porque no es una mascota común y corriente como el que puede tener cualquiera, como cualquier animal que tiene una persona en su casa, sino que es casi como un compañero de trabajo tu perro, digamos. Sí, total. Sí, sí, sí. No, digamos, los perros míos están afuera, no nada adentro, nada. No, son, la verdad, sí, son nuestros compañeros, son, va a ver cuando estemos trabajando, son parte nuestra, ya digamos, son... Si le pasa algo a los perros nuestros, no sé. Nery, invitamos entonces al evento sábado y domingo, ¿en dónde va a ser? Y, bueno, la invitación a la gente. Bueno, va a ser en el predio del ex matadero, ya está acondicionado y adecuado para las tareas que van a realizar todos los perros. Bueno, se puede entrar con los vehículos adentro del predio, que va a estar demarcada la zona donde la gente va a poder estar. Y, bueno, que se llegue, que realmente le gusta ver los animales trabajar y aprender, que se arrimen al predio. Queremos agradecer, porque gentilmente la sociedad que hoy día es propietaria del matadero, del ex matadero municipal, nos cedieron gentilmente todo este predio, previa limpieza, que han trabajado muchísimo los muchachos y los bomberos para condicionarlo. Agradecer también a las municipalidades de Corral de Busto y de Progreso, por el aporte que han hecho, para que nosotros realmente podamos hacerlo este evento, ya que los costos son prácticamente ínfimos. A nosotros le cobramos a cada cursante 200 pesos nada más, y bueno, eso incluye merienda, cena, desayuno, refrigerio y almuerzo. O sea que es un costo ínfimo como para salvarnos. Y bueno, la municipalidad y los comercios que han adherido a contribuir con algún aporte, que a nosotros todos nos viene bien, le queremos dar las gracias. Y bueno, eso va a estar reflejado ante un banner que estamos haciendo hacer, para que cuando se hagan la entrega de los certificados y de los presentes, queden plasmados, en el recuerdo, a través de una foto, que va a ir a todas las localidades donde recién Andrés nos decía, que se las vamos a enviar a los cursantes. Así que un agradecimiento a todos los comercios, a las municipalidades, y a la empresa que nos prestó el predio. ¡Gracias!